hola estamos aca en nuestro nuevo canal llamado TheHudsonSound con Diego aaaaaaah aaaaaaah bitch o pipe y yo Hudson estamos aaaaaaah ya la introducción de la nueva temporada pon una canción como pon de A-team A-team no, no lo tienes se me esta acabando entonces saludos a la familia Campos a la Ana Campos que es de nuestro programa pero esta en Argentina por las vacaciones a Juanma que es su hermana y a Nacho Hernández y a esa persona y ven y y a 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